Dejaré a las estrellas guiarme Las señales veré con sensatez Deseo, deseo Que empiecen nuevos retos a encontrarme Pretendo conquistar uno a la vez Hoy deseo, sí ¿Estás listo, Rosas? ¿Quién está listo para que le cumplan su deseo? ¡Un paso al frente! ¡Mamí! Te concedo el deseo de tu corazón Tú eres su rey hechicero más atractivo y llamado Es verdad, soy un rey muy guapo Anoche, le di un deseo a una estrella ¿Tienes cinco años? Y la estrella contestó Hola Puedo hablar, estoy hablando No creí que mi voz fuera tan grave El rey tiene los deseos en el castillo Nunca los va a devolver ¡El poder! Hay que liberar los deseos y regresarlos al pueblo Tengo un plan Si no luchamos, ¿quién lo hará? ¡O no! Hay modo de esconder la verdad Toda la ruin verdad Vemos la ruin verdad De un animal domesticado a otro ¡Ayúdanos! Hoy deseo, sí Sé que habrá un mejor futuro al fin ¡Vámonos! Hoy deseo, sí Sé que habrá un mejor futuro al fin